En esta alcantarilla de la avenida Jiménez con novena murió hace ya 25 días Michelle Dayana Barrera, la menor de dos años que cayó por acá. La alcantarilla por donde se cayó la niña llevaba más de un mes de estapada, el alcalde dijo que llevaba tres días y eso es una mentira, esa alcantarilla llevaba más de un mes y la taparon cuando la niña se cayó. Desde que se murió la niña han estado tapando las alcantarillas del sector, pero yo me imagino que para San Victorino, para los lados de San, deben de haber alcantarillas destapadas. Aunque las entidades se siguen tirando la pelota, es una realidad que azota todavía la capital. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones y la empresa de acueducto y alcantarillado dicen que los únicos responsables de la muerte de la niña y de que sigan pasando estos incidentes son los ladrones de estas tapas. En algunas ocasiones también la ciudadanía que no denuncia el robo, no denuncia que hay alcantarillas sin tapa. Si a usted se le llegan a robar alguna tapa de alcantarilla que quede en esta cuadra, ¿usted sabe a quién llamar? La verdad no. Según la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la entidad tarda 48 horas para instalar las tapas nuevas después de que reciban la denuncia de la ciudadanía. En esta ciudad, para que tapen las alcantarillas se tienen que caer todos los niños o todas las personas. En vez de ellos estar pendientes de cómo joven al vendedor o cómo lo joven a uno que trabaja, estén pendientes de eso, señor alcalde. Tapen las alcantarillas para que no hayan más accidentes así. Las localidades en donde se presentan más robos son Kennedy, Bosa, Santa Fe, en Gatibay y el centro de la capital. Una tapa como esas le cuesta al distrito aproximadamente 350 mil pesos, mientras que en el mercado negro se vende por 7 mil pesos. Usted sabe que eso se ha vuelto un negocio en Bogotá. Debido a que a los ladrones les parece atractivo robarse las tapas de alcantarilla por el hierro o el cobre, desde el 2006 se han venido instalando tapas de material reciclado. Después del recorrido, seguimos viendo que esta problemática continúa.